Tres meses después de salir a la venta, empezaron a llegar personas con el álbum Medellín es un caramelo lleno. El primero fue Andrés Alguero y tendrá un premio de un millón de pesos. Luego vino Marcela Gómez que ganó 600 mil y después Jorge Duque que ahora tiene derecho a 400 mil pesos. Sorprendió a la ciudadanía porque no lo estaba esperando y lo ha cogido maravillosamente bien. Y nos sorprendió a nosotros que esperábamos que la ciudadanía lo cogiera bien, pero ha sido asombroso. 13 mil ejemplares y más de 3 millones y medio de láminas están en circulación. El 17 de diciembre serán entregados todos los premios a quienes llenen el álbum, incluido un carro cero kilómetro. Quien nos traiga después del carro, quien nos traiga 10 láminas repetidas, nosotros le cambiamos por la lámina que sea, porque no queremos que queden álbumes sin llenar o empezamos a llenar. El sábado la goma del álbum será incentivada con una maratón en el Coliseo Iván de Bedud que transmitirá a Telemedellín y tendrá premios por 2 millones de pesos. Allí se esperan más de 5 mil personas que participarán en grupos por ser los más rápidos llenando el ejemplar.